El año pasado, el gasto fiscal de China aumentó más de un 6% interanual, hasta alcanzar los 3,7 billones de dólares. El gobierno chino ofreció apoyo financiero para impulsar el desarrollo económico y social en medio de la pandemia de COVID-19. En 2022, el ministerio fortaleció la implementación de políticas fiscales y trabajó para estabilizar los mercados económicos. A lo largo de los últimos cinco años, el índice general de déficit se ha mantenido por debajo del 3% y el espacio para políticas se ha destinado a hacer frente a los nuevos retos y dificultades. Al mismo tiempo, los ingresos fiscales de China crecieron un 0,6% en 2022, un fuerte descenso desde el aumento del 10,7% registrado en 2021, debido en parte a enormes bonificaciones de impuestos. El ministerio añadió que ayudó a eliminar la presión sobre las empresas, especialmente las pymes que sufrieron bajo la pandemia. Las reducciones de impuestos, los reembolsos y los aplazamientos superaron los 600.000 millones de dólares en 2022. El año pasado, los ingresos por impuestos de China como proporción del PIB cayeron hasta el 13,8%. El flujo de efectivo de las empresas ha aumentado, así como su resiliencia a la hora de gestionar los riesgos y los retos. A lo largo de los últimos meses, varias organizaciones y agencias internacionales, incluyendo el FMI y el Banco Mundial, han aumentado las previsiones de crecimiento de la economía china para 2023. El ministerio señaló que este año continuará empleando políticas fiscales proactivas y políticas monetarias prudentes. Asimismo, añadió que uno de los principales retos a los que se enfrenta es la mejora del efecto de las políticas y la focalización de áreas clave. Por un lado, debemos mejorar las políticas tributarias preferenciales, aumentar la precisión y la pertinencia y centrarnos en ayudar a las empresas a superar los retos. Por otro lado, debemos optimizar la estructura del gasto fiscal, mejorar los fondos fiscales, impulsar la inversión social y el consumo y apoyar áreas clave como la investigación científica y tecnológica, la revitalización rural y el desarrollo verde. El Ministerio de Hacienda concluyó que si bien aún permanece el reto de equilibrar el gasto y los ingresos fiscales, reiteró que las autoridades chinas nunca acortarán gastos relacionados con la calidad de vida de la población, incluyendo el empleo, la educación y la sanidad. CGTN en español.